Voy a meter dentro de la raíz Vamos a suponer que yo tengo 3 raíz de 2 ¿Cómo meto el 3 dentro? Pues muy fácil 3 es raíz de 3 al cuadrado Y cuando tengo una raíz del mismo índice puedo meter los dos dentro de la misma raíz Esto es 3 al cuadrado por 2 O sea que esto es raíz de 18 x por raíz cúbica de x cuadrado Pues x se puede escribir como raíz cúbica de x cubo Meto los dos dentro de la misma raíz Y ahora como están multiplicando sumo los exponentes Y cuadrado por raíz cuarta de y cubo Y cuadrado se puede escribir como raíz cuarta de y elevado a 8 Es decir, he multiplicado el índice por 4 Y el exponente por 4 Por raíz cuarta de y cubo Pongo los dos dentro de la misma raíz Y sumo los exponentes 4 raíz de 2 4 es 2 al cuadrado 2 al cuadrado 2 al cuadrado Lo puedo expresar como raíz cuadrada de 2 a la cuarta Porque 4 entre 2 es 2 Pongo los dos dentro de la misma raíz Pongo los dos dentro de la misma raíz Y sumo los exponentes Pasa Álvaro Tiritiritiritiritirit A la misma raíz cuadrada Pasa Álvaro